Gracias muchachos. A esta hora se genera información de último minuto. Se realiza la jornada de celebración del décimo séptimo aniversario de la misión Barrio Adentro. Adelante. Bueno, buenas tardes Venezuela. Aquí, al frente de la batalla, todos los días, saludo a toda la familia venezolana. Me encuentro rodeado de batas blancas. Médicos, médicas, científicos, científicas de la salud, queridos y queridas compatriotas. Bueno, aquí estamos hoy porque vamos a conmemorar los 17 años de la fundación de la misión Barrio Adentro. Barrio Adentro Salud, 17 años. Un día como hoy, 16 de abril, arrancaba con fuerza lo que después ha sido una de las grandes misiones de Venezuela. La misión Barrio Adentro, gracias a Barrio Adentro, pues, y sus distintas etapas. El médico de familia. Venezuela conoció hace 17 años lo que es el médico de familia. Lo que es el médico y la médica de la comunidad. El médico integral comunitario de familia. La salud preventiva. La salud preventiva vale por dos. Vale por todo. Vale el doble la salud preventiva. Así que, a todo el personal de Barrio Adentro, uno, dos y tres, a todo el personal, a todos los profesionales de la salud, a los trabajadores, a los obreros, a las obreras, a los comités de salud a nivel nacional, va nuestro aplauso de aniversario número 17 de Barrio Adentro. Salud, salud, saludos, bendiciones, y seguir avanzando, avanzar y vencer, avanzar y vencer, ministro, compañero, Carlos Alvarado, el jefe de la misión médica cubana, doctor Julio César García, médicos y médicas de Venezuela, de Cuba, presentes, con su permiso. A toda la familia venezolana, mi saludo. Hoy, 17 años, y se demuestra que el gran valor de la solidaridad, de la unión, de la integración de los pueblos, es la que nos puede llevar a un mundo diferente. Un mundo mejor es posible. Otro mundo es posible. Y en 17 años, Venezuela y Cuba lo hemos demostrado. El comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante Fidel Castro Ruz, los profesionales de la salud de Cuba, que se fueron, Barrio Adentro, en profundidad, a vivir con el pueblo. Y luego empezamos a formar los médicos integrales comunitarios de Venezuela. Y se fueron, junto a los cubanos, a vivir con el pueblo. Y hoy estamos enfrentando esta pandemia, casa por casa, con nuestros médicos de Barrio Adentro. Vamos a ver un video para recordar, para rememorar, para revalorar, 17 años de la misión Barrio Adentro Salud. Adelante. 17 años de la misión Barrio Adentro. Hay que decirlo en todas las maneras posibles, en todos los lugares, en todas las horas, cada día, porque cuando lo extraordinario se va haciendo cotidiano, es que estamos en una revolución. La misión Barrio Adentro no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Busquen en 100 siglos atrás, no hay precedentes. Misión Barrio Adentro. Este es un acto histórico, un acto socialista, eminentemente socialista. Yo dije, vamos a una nueva meta. Vamos a la cobertura 100% de la misión Barrio Adentro, y lo hemos logrado. Y ahora es misión Barrio Adentro 100%. Milagro revolucionario. Ese es nuestro objetivo como cristianos, como socialistas, como revolucionarios y chavistas. La vida, la felicidad y la seguridad del pueblo de Venezuela. Día de felicidad. ¡Que viva Chávez y su ejemplo! ¡Que viva Barrio Adentro! ¡Que viva! Aplausos para Barrio Adentro. Ese video, pues. Aparecía el comandante Hugo Chávez. Y aparezco yo hace cuatro años. Cuando lanzamos aquel plan 100% Barrio Adentro. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que nos fuimos a ponerlo pepito. Y fíjense, uno de los retos de la pandemia. Doctor Carlos Alvarado, usted que es ministro, jefe de la misión Barrio Adentro, junto al equipo cubano. Y viceministros, viceministras, presidenta del Seguro Social. Todos ustedes, compañeros. Tenemos que ver la pandemia como la oportunidad para construir un nuevo y mejor sistema público de salud. Es el momento. Debemos tener esta conciencia. Debemos tener este impulso. Es el momento. Enfrentando estas dificultades entre la vida y la muerte. Con un enemigo invisible que nos acecha y nos ataca por todos lados. Ese virus que con su corona va corriendo y multiplicándose. Es el momento. Tengamos conciencia histórica. Alvarado, Julio César, doctora Magali, doctora científica Gabriela Jiménez. Tengamos conciencia, doctora Delcy Rodríguez, está llegando a la vicepresidenta ejecutiva. Tengamos conciencia que es el momento de darle el empuje, el impulso de abrir los caminos de un mejor, más amplio, más perfecto sistema de salud público en el país. Este es el momento. Para afinar, mejorar, apretar tuerca, reabrir consultorios populares, mejorar y reabrir centros de diagnóstico integral, mejorar todos los hospitales públicos, crear el sistema de comunicación entre los consultorios, los CDI, los CAT y los hospitales. Este es el momento. Este es el momento. En cada área de salud integral, en cada cuadrante de paz, en cada municipio. Y es el momento. Pónganse ustedes como unos arquitectos y como unos ingenieros. Los arquitectos y los ingenieros del nuevo sistema público de salud del país. Del nuevo sistema nacional público de salud. integrando todas las capacidades de Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2, Barrio Adentro 3, del sistema hospitalario, del sistema del seguro social. Todas las capacidades. Y comenzando un nuevo tipo de relacionamiento humano, solidario, con el sistema de clínicas privadas. Es el momento. Dibújenlo. ¿Cómo debe funcionar el sistema público de salud? ¿Cómo debe acondicionarse? ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Qué cosas hay que reimpulsar? ¿Dónde hay que apretar la tuerca? ¿Cuántos médicos y de dónde los vamos a traer para ponerlos aquí, aquí, aquí? ¿Cómo hay que reactivar los comités comunales de salud pública? ¿Cada consultorio un comité de salud? ¿Y cómo hay que integrar la ciencia, la investigación aplicada al sistema público de salud? Es el momento. Verdaderamente. Así se los digo. Vamos a aprovechar estas duras circunstancias. Que además nos colocan, como nunca antes, en el esfuerzo diario las 24 horas del día. Todos ustedes, todos ustedes. Les veo la cara con las ojeras. A todos y a todas. Lo único que les puedo ver son los ojos. Pero veo sus ojos con los efectos de la batalla que estamos dando. Ahí veo el esfuerzo de ustedes. Todos los días, todas las tardes, todas las noches, todas las mañanas, aprovechemos que estamos 24 horas del día de manera extraordinaria para construir, para amoldar, para llevar adelante un sistema público de salud elevado, eficiente y verdaderamente que le llegue a toda la población venezolana. Hoy me estaban haciendo una entrevista internacional en la tarde y precisamente me preguntaban cuál es la clave de Venezuela, cuál es el secreto de Venezuela. Y yo les dije en primer lugar que tomamos las medidas a tiempo, la cuarentena, de manera audaz y a tiempo, rápida, radical, consciente, voluntaria. En Venezuela no ha habido toque de queda, afortunadamente, afortunadamente. Porque ha sido voluntaria, consciente. Un 85% de acatamiento, cumplimiento, como promedio de estos 32 días hoy. 32 días. Un 85% de acatamiento gracias a usted, familia de Venezuela. Gracias a ustedes, queridos compatriotas, mujeres, hombres, niños, niñas, a nuestros mayores, a la juventud. Gracias a todos ustedes. Ahora, la segunda clave fue barrio adentro. Tener los médicos y las médicas entrenadas en la visita a la comunidad, en la visita casa por casa, y en la atención personalizada de la gente, de la familia. Una clave, el poder popular. Una clave, poder visitar miles de familias. Poder visitar miles de casas, y llevar el examen físico, el termómetro, el examen del PCR, el examen rápido. Eso solo es posible por la misión barrio adentro salud, barrio adentro 100%. La clave, y las otras claves son, en tercer lugar, tener la batería de tratamientos científicos, para atender con tratamientos científicos y medicinas suficientes, todos los casos que fueran presentándose o que se presentaran hacia adelante. Y la cuarta clave, es tener una batería, 23.500 camas de hospitalización listas, más de 4.500 camas de unidades de cuidados intensivos listas y prestas, quiere decir, preparados, con un arsenal de amor, de ciencia y de equipo para atender a nuestro pueblo. Gracias a barrio adentro, gracias a los médicos, gracias a las médicas. Aquí tenemos el reporte del día de hoy, yo sé que todos están pendientes, a través de la radio, la televisión. Quiero agradecer a las televisoras del país, que están prestando atención, orientación, esperanza a nuestro pueblo, en las redes sociales, a todos, a todas. A través de la radio, agradecerá a la televisión, Televen, Globovisión, Vinesolana de Televisión, TV, TV Fan, Vive TV, Canalí, Tele Tuya. Bueno, todas las televisoras del país, nacionales, regionales, a todas las radios que se conectan a esta hora, mi saludo. Bueno, aquí tenemos, fíjense ustedes, hoy tenemos, precisamente, 7 nuevos casos. Señora Vicepresidenta, señor Ministro de Salud, equipo científico presente, científicas, las científicas. Aquí tenemos, tenemos cuatro casos, de colaboradores cubanos, de barrio adentro. Cuatro casos. Aquí en Guarenas. Estos son casos que se contagiaron, ya del caso de una enfermera cubana, que hace unos días dio positivo. Se trata de una colaboradora, una enfermera de 36 años, de Cuba, quien fue contacto directo con esta otra enfermera, dio positiva, tuvo dolor de cabeza, malestar general, diarrea, positiva la prueba. La tenemos ingresada, en el Centro de Diagnóstico Integral California Sur. Y actualmente, con insuficiencia respiratoria aguda, leve, y está cumpliendo su tratamiento. Igualmente, un enfermero de 52 años, cubano, Guarena, también era contacto y fue trabajado, examinado, dio positivo. Está en el Centro de Diagnóstico Integral California Sur. Actualmente, tiene insuficiencia respiratoria aguda, moderada, y está recibiendo su tratamiento. Igualmente, una enfermera de 57 años, cubana, quien inició síntomas el 13 de abril, con dolor de cabeza, malestar general, es trasladada al Centro de Diagnóstico Integral California Sur, en donde se le hace la prueba de edad positiva. Bueno, actualmente, tiene insuficiencia respiratoria aguda, leve, recibiendo su tratamiento, personalizado. Igualmente, un odontólogo, en Cuba le dicen estomatólogo, ¿verdad? Porque ustedes le dicen estomatólogo. Del estómago. Un odontólogo, un odontólogo de 37 años, mira, que están aquí, atendiendo a nuestro pueblo con amor. Gracias, Cuba. Al cielo, gracias, Fidel. Y en la tierra, gracias, Raúl. Gracias, Díaz Canel. Y gracias al pueblo de Cuba. Mira, un odontólogo, de la misión médica cubana de Barrio Adentro. También fue contacto con la primera enfermera que dio positivo. Se le hicieron sus exámenes. Dio positivo, tenía dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general. Lo tenemos ingresado en el Centro de Diagnóstico Integral de la California Sur, con todo su tratamiento. Actualmente tiene insuficiencia respiratoria aguda, leve. Y tiene su tratamiento, afortunadamente. El quinto caso del día de hoy, es una niña de 14 años, en Caracas, Artigas. Familias de Artigas, saludo. Se han tomado todas las medidas para que no se propaguen Artigas, allá en la parroquia San Juan, aquí en Caracas. Estudiante, es hija de un paciente positivo, de uno de los trabajadores de la empresa de seguridad y de escoltas, que ustedes conocen, han dado positivo ya siete casos. Esta muchacha, esta niña, es hija de él. Está ingresado, es ingresada al hospital materno Hugo Chávez, donde sale positiva a la prueba. Y actualmente ha sido referida a una clínica privada, aquí en Caracas, está recibiendo su tratamiento. 14 años. Artigas, parroquia San Juan, Caracas. El sexto caso de hoy, es una muchacha de 17 años. Municipio Morán, en Lara, el Tocuyo. Saludo a la gente del Tocuyo. Estudiante de 17 años, una muchacha. No tiene antecedentes de viaje, no hemos conseguido quién la contagió. Atención, gobernadora. Atención, jefes militares. Atención, barrio adentro. Este es un caso priorizado. Porque no hemos localizado su fuente de contagio. Es en el Tocuyo, estado Lara. Atención, el Tocuyo. Atención, estado Lara. Esta muchacha es llevada por sus padres, porque presenta fiebre, dificultad respiratoria, tos. Y la llevan sus padres al centro de diagnóstico integral, La Guajirita. Barrio adentro 2. Allí es ingresada, se le hacen sus pruebas y da positiva las pruebas el día de hoy. Está asintomática y la trasladamos al hospital Sentinela, doctor Vázquez Mago de Sarare. Allá está con sus tratamientos, esta muchacha de 17 años. Mi saludo a su familia. Vamos a atender, vicepresidenta, ministro Alvarado, este caso de manera especial, para encontrar, bueno, la fuente del contagio de esta joven allá en la profundidad del estado Lara, en la profundidad del occidente venezolano. El séptimo caso de hoy es otra mujer de 40 años del estado Nueva Esparta, del municipio Maneiro, trabajadora de la alcaldía de Maneiro. Maneiro, Maneiro. Ya llegó Tare. Maneiro, Maneiro. Ya me ha matado, no ha llegado. Bueno, igual, tuvo síntomas de tos, malestar general, la ingresan al centro de diagnóstica integral Santana, allá en Nueva Esparta, se le toma la prueba molecular del PCR y da positivo el día de hoy. Se encuentra asintomática y en tratamiento. Para que ustedes vean lo que es el peso de barrio adentro, de los CDI. Por eso les digo, de esta pandemia, están haciendo con más empuje el sistema público de salud solidario que sembró el comandante Chávez en barrio adentro 1, barrio adentro 2, barrio adentro 3. Veámoslo como la oportunidad para articular definitivamente todo. Para mejorar todo lo que sea mejorable. Para articular a la comunidad científica de salud de Venezuela, del Caribe, y para echar adelante este sistema de salud pública que nos quede como un logro de esta batalla contra la pandemia del coronavirus. Venezuela llega con estos 7 casos a 204 casos, como pueden ver en la pantalla, 204 casos, 111 recuperados, esto da un porcentaje de 54% de recuperados. 37 casos los tenemos en centros de diagnóstico integral, 25 casos los estamos atendiendo en hospitales, 20 en clínicas privadas, en perfecta comunión y coordinación, lamentablemente 9 fallecidos, y 2 en hoteles. 2 en hoteles. Tenemos cuatro casos graves, estaba revisándolo con el doctor Carlos Alvarado, cuatro casos graves que estamos atendiendo, y le pido a los doctores, a los médicos, a las médicas, a los especialistas que lo están tratando, paciencia, sabiduría, y hacer los tratamientos con fe, en Dios, con fe, para poder recuperar, sanar, y darle la vida ya definitiva de estos cuatro casos graves que tenemos. Así que bueno, vamos en este tema del coronavirus en batalla. ¿Qué me puede decir el doctor Carlos Alvarado? Sobre todo este tema de los tratamientos, estamos haciendo un diagnóstico precoz, buscando los casos, y luego vamos a los tratamientos. Hay un debate mundial sobre el tema de las vacunas, hay un debate sobre el tema de los tratamientos, y también hay un debate sobre el tema de la inmunidad, de la inmunología. He escuchado mil opiniones. Si la persona que le da el coronavirus, después de recuperarse, se queda inmune, sí o no, la mitad dice que sí, y la mitad dice que no. Quiere decir que esta enfermedad es muy joven, muy nueva todavía. He escuchado opiniones de expertos mundiales, que dicen que todo virus deja inmune el cuerpo, y preparado para recibir. hay otros que dicen que no, que este es un virus atípico. Bueno, todo este debate, ¿qué le podemos orientar al pueblo de Venezuela sobre todos estos temas tan importantes? Doctor Alvarado, por favor. Sí, gracias presidente. Bueno, primero unirme a su felicitación a todos los hombres y mujeres que trabajan en Barrio Adentro, ese ejército de batas blancas que con su esfuerzo diario llevan salud y vida al pueblo venezolano. Hoy es un día especial porque ellos son parte de ese ejército que nos ha ayudado a atender de manera apropiada la pandemia del coronavirus. Correcto. Con el tema terapéutico, presidente, nosotros desde el inicio por sus orientaciones creamos un comité terapéutico nacional ad hoc donde invitamos a muchísimos especialistas nacionales y hemos consultado con especialistas de otros países, de Cuba que todavía nos acompañan, los chinos que vinieron en videoconferencia con los alemanes. Hemos tenido muchos acercamientos con especialistas incluso de las clínicas privadas, de las sociedades científicas nacionales y con ellos hemos venido construyendo un protocolo que está siempre en revisión. Siguiendo la experiencia china, el protocolo de China se revisó por lo menos unas ocho veces incorporando cosas nuevas según iban apareciendo evidencias de efectividad. El consejo presidencial, científico presidencial que usted creó también está plenamente incorporado no solamente al tema terapéutico sino al tema de diagnósticos. Es decir, hemos creado grupos de expertos venezolanos incorporando científicos de todas partes para abocarse al tema de atención al coronavirus. Y en el tema terapéutico en particular nosotros iniciamos muy temprano con el tema de la cloroquina incluso cloroquina profiláctica para pacientes con de manera muy temprana o contactos de pacientes positivos. Esto, presidente, hay que evaluarlo con mayor detenimiento pero tenemos una particularidad del comportamiento de la epidemia en Venezuela que tenemos mucho menos pacientes en situación grave que en otros países. Entonces nosotros podemos como hipótesis plantearnos que efectivamente las medidas que hemos tomado han disminuido la gravedad de los casos. Nosotros tenemos a pesar de que tenemos un número importante de nueve pacientes fallecidos es mucho menor que en otros países y tenemos pocos pacientes en situación de gravedad menos del 5%. Otros países reportan el 10 algunos el 15% nosotros tenemos menos del 5% de pacientes en gravedad y eso nos orienta a pensar que el esquema terapéutico que estamos utilizando es válido pero además es un esquema terapéutico que se revisa constantemente con las indicaciones que usted nos da con las evidencias que los científicos han estado aportando se ha incorporado recientemente además de los antivirales de los esteroides también hemos incorporado los anticoagulantes hemos incorporado ya recientemente el tema de los anticoagulantes al protocolo y estamos revisando por ejemplo el uso de la osodonterapia son cosas que día a día el equipo terapéutico el consejo terapéutico el comité está evaluando y que bueno en la medida que se van poniendo de acuerdo pues vamos incorporando de manera progresiva al esquema que hay unos tratamientos basados en en una medicina un antiparásito también lo he visto en el mundo que lo están debatiendo si eso es un tema de los que se están debatiendo hay investigaciones que van saliendo todos los días y el equipo el comité terapéutico está permanentemente como usted dice sin dormir a veces son las 2 o 3 de la mañana y suena revisé tal cosa y revisé tal cosa y se conectan todos y empiezan a opinar de verdad que es un grupo de más de 20 especialistas nacionales que están abocados presidente a revisar todo el material que va saliendo en el mundo toda la batería del conocimiento científico de Venezuela está unida como un solo hombre como una sola mujer para seguir esta batalla atender y vencer el coronavirus en Venezuela puede tener la seguridad absoluta Venezuela que estamos en las mejores manos científicas y médicas de Venezuela y en contacto con el mundo y para muestra un botón vamos a hacer un pase en este acto aniversario de barrio adentro en este día jueves 16 de abril a donde la doctora Lesbia Muro Lesbia Muro es la presidenta del Instituto Nacional de Higiene doctor Rafael Rangel vámonos hasta el sector de la ciudad universitaria de Caracas allá en la parroquia de San Pedro para demostrar y mostrarles a ustedes el laboratorio de diagnóstico y vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Higiene viene del más alto nivel allá también está el doctor Manuel Moya director general de producción y el doctor Robert Romero director de relaciones institucionales adelante doctora Lesbia Muro presidente un saludo bolivariano y revolucionario en estos 17 años de celebración de barrio adentro nos encontramos ahorita en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel una institución que tiene 81 años al servicio de la salud del pueblo venezolano me acompaña el doctor Manuel Moya director de producción y el doctor Robert Romero director de relaciones interinstitucionales de la institución el Instituto Nacional de Higiene es el centro nacional de referencia para la detección de enfermedades transmisibles en este momento estamos abocados todo el equipo intensamente al diagnóstico del SARS-CoV-2 que es el virus causante de la enfermedad COVID-19 el proceso que se sigue para la detección de esa enfermedad comienza desde la recepción de la muestra hasta la lectura final de la de la muestra de la de la extracción del ARN en el momento es un proceso que lleva 10 pasos un proceso minucioso donde todo el equipo del Instituto Nacional de Higiene se dedica a la pesquisa cuidadosa y expedita de todo el proceso documental que acompaña la muestra en el dispositivo y mediante el proceso de conservación adecuado a una temperatura correspondiente para la conservación y posterior diagnóstico el equipo del Instituto Nacional de Higiene está formado por virólogos bacteriólogos microbiólogos de especialidad de base farmacéuticos bioanalistas médicos enfermeras que están abocados permanentemente con estudios de cuarto nivel a la determinación de estas enfermedades infecciosas en la población el proceso de el largo proceso de detección comienza con la toma de muestra con la recepción de la muestra después con la extracción de los ácidos nucleicos porque nosotros tenemos que determinar que haya material genético en la muestra tomada del paciente luego de esa determinación del material genético pasamos a la lectura a través de un equipo que se llama termociclador ese termociclador es el proceso uno de los equipos que ustedes nos donaron del PCR es ahí donde se hace la determinación es una lectura minuciosa de ese material genético que luego se observa en la curva de detección donde podemos ver si hay o no la presencia del ARN del virus en este momento presidente luego de hacer esa determinación se pasa el proceso de análisis de resultados ese análisis también es minucioso porque tenemos que hacer una concordancia entre la lectura que nosotros estamos observando y las características clínicas y epidemiológicas relacionadas con el paciente del que se tomó la muestra presidente aquí estamos las 24 horas del día trabajando por la salud de nuestro pueblo bajo la conducción suya con toda la erodicidad que tiene permanentemente el pueblo de Venezuela como dijo el libertador combatid y venceréis Dios concede la victoria a la constancia venceremos ustedes pueden ver ahí no solo la capacidad científica profesional sino el espíritu y la moral combativa de la doctora Muro de los doctores de todos la conciencia la conciencia superior los valores del patriotismo del amor a Venezuela de la entrega por Venezuela ahí están los profesionales yo les confieso algo doctor Alvarado doctor Adelcy doctor Jorge Rodríguez la oposición cuando sale Jorge a dar el reporte y se pone su buena bata de médico dice que se disfrazó de médico es que Jorge es médico graduado en la universidad central de Venezuela en la gloriosa escuela Luis Razzetti gloriosa escuela de la U U UCB y además es psiquiatra es internista sabe su cosa un internista sabe su cosa y es psiquiatra es mi psiquiatra personal miren yo estoy bastante bien miren como he mejorado miren es buen psiquiatra bueno más allá del chiste del comentario fíjense ustedes el profesionalismo de este grupo de hombres y mujeres así hay héroes y heroínas anónimos pero les confieso algo Jorge Rodríguez Gómez es tu responsabilidad primera vez que veo en todos estos dos meses un reportaje tan bueno de quienes son los que hacen las pruebas PCR y de la tecnología del más alto nivel mundial que tiene Venezuela primera vez no le hemos mostrado a nuestro pueblo lo que hacemos de verdad Jorge hay que mostrárselo es más los reportes de ustedes los reportes míos diarios debe ser para mostrar por ejemplo cómo se hacen las pruebas quién hace los exámenes quién hace los análisis hacerle un reportaje a cada uno de estos científicos venezolanos con estudios de cuarto nivel con su tapa tapabocas hacerle su reportaje la vida diaria que hace que el pueblo los conozca los reconozca hacer el reportaje de las visitas casa por casa yo apenas he visto tomas en los noticieros de unos médicos caminando más nada pero qué hace cuando llega cómo toca la puerta cómo le abre cómo atiende un reportaje un reportaje mostrar todo el esfuerzo que se está haciendo para atender para curar a nuestro pueblo qué importante nos quedan muy motivados estamos en buenas manos Venezuela estamos en las mejores manos del mundo un aplauso a nuestros científicos a nuestros médicos y médicas y a todo el personal de la salud en buenas manos gracias doctora Muro que Dios la bendiga y la proteja Dios concede la victoria a la constancia a la constancia por eso es que Dios nos ha concedido la victoria a nosotros por nuestra perseverancia por nuestra constancia por nuestro amor por Venezuela vámonos inmediatamente para que ustedes vean cómo funciona el proceso de rehabilitación integral lo que acabo de decir del centro de diagnóstico integral José Antonio Páez allá en la parroquia Catilamar sector La Páez en el estado La Guaira allá está José Alejandro Terán alcalde de La Guaira joven líder venezolano guaireño 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 está Yadira Castilla autoridad única de salud la doctora Yadira Castilla el doctor José López Gulfo director estadal de Barrio Adentro la doctora Mirna Rodríguez jefe de la misión médica cubana en La Guaira para que ustedes vean el esfuerzo que estamos haciendo para en medio de la pandemia rehabilitar de manera integral los centros de diagnóstico integral Barrio Adentro 2 adelante querido alcalde saludo presidente reciba un fraternal abrazo revolucionario en nombre de todo el pueblo de La Guaira y de manera muy especial de todas las trabajadoras y trabajadores de Barrio Adentro en nuestro estado en nombre de nuestro general en jefe Jorge Luis García Carneiro quien le manda un abrazo y ahorita se encuentra en Carayaca adentro dirigiendo personalmente lo que son las pesquisas en ese barrido territorial que estamos desarrollando con la misión médica venezolana y cubana para asegurar el cerco epidemiológico que nos garantice a nosotros seguir superando esta situación de pandemia que hoy afecta a la humanidad nos encontramos en el CDI José Antonio Paez específicamente en la sala de rayos X que ha sido uno de los espacios rehabilitados por la revolución bolivariana para brindar servicios a nuestro pueblo nosotros queremos destacar presidente que este CDI se inauguró precisamente por nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez en mayo del 2006 y ha sido uno de los primeros CDI que se inauguró en toda Venezuela para fortalecer el sistema de atención primaria de la salud aquí se encuentra conmigo como siempre el coronel Suárez Maldonado secretario de gobierno nuestra directora única de salud Yadira Castillo doctora Yadira Castillo nuestro jefe estadal de barrio adentro el doctor José Gulfo y por supuesto nuestra hermana de Cuba Mirna Rodríguez directora de la misión médica cubana en nuestro estado en compañía de la doctora jefa de ASIC y el jefe de CDI juntos como una gran familia qué manera de celebrar 17 años de la misión barrio adentro de esa misión extraordinaria que el comandante supremo de la revolución bolivariana y el comandante Fidel Castro tuvieron para asegurar la salud de nuestro pueblo hoy estamos más orgullosos que nunca presidente de estar en el camino correcto de la historia primero felicitarlo a usted por esa capacidad amorosa de proteger a un pueblo de tomar las decisiones oportunas y estratégicas que nos aseguran la victoria frente a esta pandemia nosotros decirle presidente que dirigidos por Jorge Luis García Carneiro en este estado y bajo las orientaciones de la doctora Yadira de la misión médica cubana de la doctora Mirna hemos logrado pesquisar 431 mil habitantes de nuestro estado hemos ido casa por casa hemos logrado realizar las entrevistas con más de 400 pesquisadores durante ya un poco más de 20 días ya recorrimos todo el estado y a partir de ayer estamos en la segunda fase de pesquisaje priorizando los casos más vulnerables como nos lo ha alentado usted presidente han sido los adultos y las adultas mayores las mujeres embarazadas gracias presidente siga en frente de esta gran batalla siga protegiendo a su pueblo que aquí cuenta con la misión médica cubana con los médicos venezolanos con el gobierno revolucionario que en la guaira dirige nuestro general García Cardeno pero sobre todo cuente usted con la conciencia y la organización de un pueblo que está dispuesto a apoyarlo por siempre Dios lo bendiga presidente adelante amén saludos a la guaira alcalde Alejandro Terán vámonos directo al Zulia de la guaira al Zulia vamos a aprovechar el empuje directo al Zulia para que también veamos la rehabilitación del centro de diagnóstico integral doctor Américo Negrete en San Francisco parroquia San Francisco sector San Francisco allá está Omar Prieto este líder pujante joven del Zulia de la Zulianidad junto a la doctora Omaira Prieto autoridad única de salud y la doctora Diana González directora del centro de diagnóstico integral en San Francisco el Zulia adelante saludos y bendiciones presidente estamos en el estado Zulia municipio San Francisco con el alcalde del municipio de Uribe Garrieta también acompañado la autoridad única de salud la doctora Mayra Prieto celebrando en este CDI del municipio de San Francisco los 17 años de la consolidación de este proyecto hermoso que le brindó la salud a nuestro pueblo el proyecto de Barrio Adentro en el Zulia presidente tenemos 64 CDI consolidados 3 CAT importante resaltar que tenemos un récord sobre las pruebas contra el coronavirus hemos realizado 40.270 pruebas igualmente presidente los refugios que usted ha indicado que se coloquen en la frontera con la hermana República de Colombia tenemos una cantidad de 430 venezolanos que están bien atendidos ahí por nuestra fuerza hermana nacional bolivariana los alcaldes del municipio de La Guajira la alcaldesa del municipio de Semprún que nos ha permitido atenderlos y garantizarles que van a estar en sus casas eso sí después de la cuarentena con el tratamiento indicado en caso tal de que alguno de estos camaradas venezolanos salga positivo igualmente estamos recibiendo el día de hoy presidente del estado Táchira 91 compatriotas que van a regresar a este estado hermoso que seguiremos trabajando con el que seguiremos luchando y que seguirá en pie a pesar de las adversidades a pesar del bloqueo a pesar de la persecución Dios está con nosotros quiero dejar al alcalde Edirio Garrieta para que dé algunas estadísticas importantes cómo Barrio Adentro ha podido darle salud al pueblo del sur y en este municipio gracias gobernador gracias presidente en esta semana hemos hecho 44.380 pesquicias visitas hemos hecho 8.876 visitas de los cuales hemos atendido infecciones respiratorias agudas gripes comunes más de 1.300 gripes comunes que hemos atendido y por supuesto sin ningún nexo epidemiológico que es lo más importante Barrio Adentro ha sido el pilar fundamental para poder atender a cada uno de los pacientes en sus hogares en sus sitios y por eso agradecerle presidente este municipio va a seguir al frente para atender todas las vicisitudes que se tengan que presentar y seguir cumpliendo la cuarentena social colectiva que es lo más importante que el pueblo entienda de que estemos en los hogares el pueblo entiende de que cuidándonos cuidamos a la familia cuidamos a cada una de las personas igualmente presidente agradecerle el día de hoy nos está llegando una muy buena cantidad de cloro una muy buena cantidad de alcohol y una muy buena cantidad de antibacterial que usted está enviando desde el ministerio a poder curar para la salud ya tenemos todo el despliegue preparado para poderlo llevar a cada uno de los municipios quiero informar también presidente que a través de la encuesta del sistema patria se han incorporado al sistema 19.278 registros de lo cual también felicitar a todo el gremio de la salud desde acá a nuestros médicos a nuestras doctoras al equipo de enfermeros de enfermeras que maneja la ambulancia los que están trabajando administrativamente porque hemos logrado camarada presidente atender más del 81% de estos casos las encuestas que se han realizado a través del sistema patria de manera que en el estado de Zulia tenga la plena y absoluta seguridad que cuenta con un grupo de médicos venezolanos cubanos que están dando el frente en cada calle que están dando el frente en cada pueblo que están dando el frente en cada organización para garantizar que tendremos una bandera de victoria contra el coronavirus Venezuela está benita presidente nuestro pueblo está en bendición y está en victoria Dios lo bendiga presidente feliz cumpleaños para Barrio Adentro amén 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 bendiciones para el Zulia y para ti Omar para todos los compañeros y compañeras y el pueblo del Zulia lo que dice el gobernador fíjense ustedes actualizando datos registro en el sistema patria podemos poner en pantalla se han hecho han respondido en la encuesta ya 18.406.747 carnetizados de la patria 18.406.747 ven acá cámara ah bueno ahí está ya de los cuales se ha determinado por el cruce de la encuesta personas a visitar 160.013 ya hemos visitado hoy al 16 de abril hoy 155.099 compatriotas ciudadanos y ciudadanas personas visitadas que han presentado síntomas gripales diversos 22.000 personas que están o profesionales y trabajadores de la salud que están en el terreno 12.740 12.740 ayer le mostré la cifra la cifra de aplicación de pruebas ¿no? 268.503 268.503 Venezuela ya ha hecho el día de hoy 268.503 quiere decir 18.000 pruebas más que el día de ayer que tuvimos esta comparecencia este acto de trabajo ayer dedicado a la misión Venezuela Bella quiere decir que seguimos nosotros empeñados perseverantes trabajando protegiendo vámonos directo a Carabobo allá está el gobernador Rafael Lacaba junto a la autoridad única de salud el doctor Juan Carlos Llanes y la doctora Ailín Ramírez coordinadora del centro de alta tecnología un CAT otra parte del sistema los centros de alta tecnología el CAT de la Isabelica vamos a ver el proceso de rehabilitación integral hoy día 16 de abril 17 años de barrio adentro salud barrio adentro 100% adelante la cava gracias presidente y bueno muy felices hoy estamos aquí celebrando conmemorando estos 17 años de la misión barrio adentro aquí en nuestro país y efectivamente específicamente aquí en Carabobo presidente estamos en el CAT de la Isabelica en el centro de alta tecnología que nos inauguró nuestro comandante eterno Chávez el primero de junio del 2012 y que gracias a usted gracias a todo el gobierno revolucionario ha sido posible bueno una renovación como todas las instalaciones sanitarias que tenemos que necesitan mantenimiento y necesitan una refacción total eso es lo que ha pasado aquí presidente en el CAT de la Isabelica conjuntamente con toda la misión médico cubana con nuestros nuestras digamos nuestros médicos nuestros trabajadores de insalud hemos bueno refaccionado y reestructurado todo este CAT que viene a complementar presidente a otra de las obras espectaculares que usted le regaló al estado Carabobo como fue el centro de imaginología del hospital central de Valencia fíjese usted presidente aquí se hizo una grandísima e importantísima inversión que generó la reparación de paredes instalación de cielo raso la pintura de los techos la iluminación completa toda la iluminación del CAT es LED tenemos la adecuación de los baños el cristalizado de los pisos de granito presidente la reparación de la ductería se instalaron cinco compactos aire acondicionado cinco compactos de diez toneladas cada uno y dos compactos de cinco toneladas para un total de sesenta toneladas de aire acondicionado presidente totalmente nuevas de última tecnología aquí en este en este el CAT de hecho aquí estamos bueno como si tuviéramos en una nevera ¿por qué? bueno por la cantidad de equipos de alta tecnología que tiene este CAT que requieren de una gran climatización y una buena temperatura bueno el personal aquí usted sabe presidente son revolucionarios gente que está restiada con nosotros y yo desde aquí agradezco a toda la misión médico cubana de verdad gracias al pueblo cubano gracias a Raúl gracias al comandante Fidel que siempre lo recordaremos gracias por esa iniciativa que tuvo con el comandante Chávez para hacer de esto una gran realidad y hoy podemos dar bueno servicios presidente como resonancia magnética que es lo que tenemos aquí atrás y aquí estamos ya preparando a los primeros pacientes tenemos tomografía rayos X mamografía digitales densitometría ósea electromedicina ecosonografía electrocardiografía tenemos consultorios laboratorios áreas administrativas en fin presidente de verdad agradecido de todo corazón por este nuevo regalo que le hacemos a la salud pública caraboveña desde aquí le decimos presidente leales siempre venceremos bueno gracias carabove un aplauso carabove ahí está un centro de alta tecnología los CAT fíjense ustedes el nivel de barrio adentro el consultorio popular la medicina de familia la medicina preventiva la medicina comunitaria el centro de diagnóstico integral que es una clínica para que todos podamos entendernos y los centros de alta tecnología esto es una gran inversión que se hizo comandante chávez y que nosotros a pesar del bloqueo criminal de las sanciones criminales de la persecución financiera del robo y el saqueo de los recursos internacionales de venezuela haciendo de tripas lo mantenemos hemos fundado una empresa nacional con profesionales ingenieros de venezuela y están atendiendo y manteniendo y reparando ahora todos los equipos graduados en la universidad francisco de miranda ya en coro expertos en equipos médicos venezolanos made in venezuela por eso les digo a ustedes el que tenga ojos que los abra bien para que vea el que tenga oídos que escuche completo que escuche bien y el que tenga corazón que lo abre que lo abra a la verdad a la verdad de una venezuela que nos pertenece a todos que nos pertenece a todas y que debemos defenderla construirla articularla es lo que le decía empezando esta comparecencia este acto le decía es el momento de ir a la articulación integral al mejoramiento y perfeccionamiento de todo el sistema público de salud a la construcción del sistema público de salud en un nivel más elevado superior más articulado a recuperar todo lo que haya que recuperar a reabrir todo lo que haya que reabrir y a ponerlo al servicio de la salud de nuestro pueblo es el momento yo le decía al doctor Alvarado si ustedes estudian la historia de los sistemas públicos de salud del mundo tienen aproximadamente 100 años y ustedes me preguntan ¿por qué los sistemas públicos de salud tienen 100 años? en Europa en América Latina en Asia ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? se preguntaría la gente ¿ustedes saben por qué? por la gran peste de la gripe española los estados hace 100 años terminando la primera guerra mundial se plantearon y tuvieron que dar por obligación el paso de constituir los primeros sistemas públicos de asistencia gratuita pública y surgió el concepto de la seguridad social pública integral hay que estudiar la historia y eso fue un fenómeno mundial fue un fenómeno mundial antes de eso el sistema público como tal no existía existían los médicos y la gente asistía al consultorio de José Gregorio Hernández en La Pastora y José Gregorio veía las condiciones económicas y les cobraba o no le cobraba a la mayoría no le cobraba y no solo que no le cobraba José Gregorio sino que le daba las medicinas y los visitaba en sus casas y en sus casas José Gregorio Hernández le decía a la gente mira vale tienes que arreglar esto quita esto de aquí tapa esto de aquí tienes que limpiar esto tienes que mejorar tu hábitat tu lugar donde vive José Gregorio fue el primer médico integral comunitario de Barrio Adentro hace 100 años José Gregorio Hernández después se fundaron los sistemas públicos de salud después vino todo el concepto y la doctrina de la seguridad social inclusiva universal pública que nosotros desarrollamos como corredactores de esta constitución que recoge los más avanzados conceptos los más modernos conceptos en materia de salud pública y de seguridad social integral la constitución bolivariana de 1999 aquí está hecha realidad por el comandante Chávez hecha realidad por la revolución bolivariana bueno tenemos una buena noticia que dar ha llegado hoy jueves 16 de abril a puerto venezolano la santa piedra cueca la abuela cueca ha llegado la piedra cueca de los pueblos pemones del sur de Venezuela 22 años después una lucha tremenda quiero felicitar a la cancillería el canciller Jorge Arriaza quiero felicitar al ministro de la cultura Ernesto Villegas la ministra de pueblos indígenas Aloha Núñez a nuestro embajador en Alemania por todas las gestiones durante estos años todas las gestiones para recuperar este valor espiritual cultural milenario de los pueblos del sur de los pueblos originarios de los pueblos indígenas del sur para que llegue a Venezuela y llega hoy en medio de esta batalla de esta pandemia llega la piedra cueca tenemos un videito para que ustedes queridos compatriotas puedan ver la hermosura de la piedra cueca que llega a Venezuela hoy con toda su fuerza y su energía milenaria adelante vamos a ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! aplausos para la piedra cueca bienvenida tenemos imágenes me dicen del puerto de Guanta en el estado de Anzuategui ahí llegó el barco desde Alemania con todos los sistemas de protección seguridad allá está nuestra ministra Loa Núñez con una delegación de los pueblos indígenas de todo el país allá en Guanta ahí está también nuestro ministro de Cultura Ernesto Villegas recibiendo no sé si tenemos las imágenes de la piedra cueca que el día de mañana 17 de abril ahí está llegando el barco mañana 17 de abril la piedra cueca comienza su traslado su travesía hasta donde siempre estuvo durante miles de años recibiendo la fuerza la energía espiritual de los pueblos ancestrales antes que de esta tierra llegaran españoles invasores colonias ya esa piedra cueca era sagrada para los pueblos indígenas allí nuestros pueblos indígenas felicidades a los pueblos pemones al pueblo pemón y a todos los pueblos indígenas de venezuela de américa latina y del caribe ha llegado la piedra cueca a venezuela bendiciones que se suman a la oración permanente de nuestro pueblo 17 años de barrio adentro ha valido la pena todo el esfuerzo pero queda mucho por hacer queda mucho por hacer mantengamos el pulso firme fuerte propiciemos la unión de todo el sector salud la formación de nuevos profesionales hacia el futuro y vayamos creando bases muy poderosas que sean ejemplares para nuestro país y para el mundo de que la salud pública venezolana tiene el poder la capacidad el conocimiento científico para afrontar este reto para superarlo y para autoconstruirse hacia el futuro felicidades barrio adentro sigamos adelante es tiempo de avance es tiempo de victoria buenas tardes para toda Venezuela que Dios bendiga a nuestra amada patria amén muchas gracias bueno así culmina esta actividad presidencial donde se conmemoraron los 17 años de la misión barrio adentro ahí el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro informó de 7 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela para un total de 204 en todo el país se han recuperado la misma cifra de ayer 111 personas más de 18 millones de usuarias y usuarios han contestado la encuesta en el sistema patria también el presidente como lo escuchábamos hace pocos minutos habló del arribo de la piedra cueca a nuestro país luego de 21 años de estar en Alemania el día de ayer se realizó una importante jornada en la misión Venezuela bella vamos a rememorar uno de esos momentos donde dotan con insumos a las áreas de salud integral comunitaria y cuadrantes de paz al plan para combatir el COVID-19 en el municipio Baruta escuchemos medio de esta adversidad y esta crisis donde con tecnología nacional hemos podido desarrollar vehículos equipamiento motos que se han acondicionado para tal fin igualmente partiendo desde los ASIC y los cuadrantes de paz direccionando nuestros esfuerzos en todas las parroquias pero lo más importante es el esfuerzo el compromiso de nuestros héroes y heroínas de naranja de azul de blanco de verde que están comprometidos con coraje con valentía y con el esfuerzo para poder derrotar el COVID-19 bueno con esta información nos despedimos recordemos que estas jornadas de Venezuela bella de embellecimiento limpieza y desinfección se van a estar realizando en todo el país todos los días miércoles nos vamos y nos vemos en una próxima oportunidad